gracias por estar aquí este político señores yo entiendo que hay gente que pueden estar en contra de un candidato es lo que yo abogado siempre usted tiene derecho a ser de un país de un partido no porque de eso se trata de democracia pero lo que yo no entiendo es que te hagan votar por una persona solamente basada en odio en la diferencia que tú puedes tener personal contra esta persona vamos a hacer un resumen de noticias vamos a ver en las últimas 24 48 horas que ha sido de la campaña de donald trump y de la campaña de kamala harris en la gran diferencia entre estas dos personas vamos a tratar de cubrir esto desde el huracán helen hasta la crisis migratoria que tenemos ahora mismo los eeuu porque si usted no lo sabía lo que la economía la crisis migratoria la crisis migratoria la economía son dos de los pilares principales por la cual los estadounidenses están decidiendo votar en las próximas elecciones vamos a ver este reporte que nos hace este señor en twitter sobre la reacción de tanto de los candidatos demócratas como los republicanos ante el huracán helen vamos a escuchar esto preste atención a esta gran diferencia donald trump voló directamente a visitar a los damnificados por el huracán helen y de su campaña salieron 25 millones de dólares para entregar suministros críticos a las víctimas del huracán pues biden estuvo de playa porque se le está acabando el verano entre tanto kamala organizó una foto de una llamada telefónica para simular que realmente está preocupada nosotros hablamos de eso y se mostró aquí evidencia de que ese cordón no estaba conectado al celular pero continuemos el huracán helen ha cobrado más de 80 vidas en varios estados y ha dejado a más de 2 millones de personas sin electricidad los medios de comunicación afines al gobierno biden y harris mantienen un silencio criminal sobre lo que realmente está pasando con las comunidades afectadas por el huracán helen porque esto realmente le quita muchos puntos a la candidata de los cuales ellos son afines y ayer cuando se le preguntó a biden qué más puede hacer él por los afectados dijo nada le hemos dado todo lo que podían tener recuerden lo que preocupa de todo esto es que el gobierno federal de los estados unidos encabezado por joe biden envía miles y miles de millones a ucrania miles y miles de millones de dólares entonces uno no entiende como en soy el suelo estadounidense pasa un catástrofe como éste no hay tanta ayuda como hay para esos países qué pasa más importante la vida de los ucranianos que era de estadounidenses preocupante 125 mil millones de dólares salió de la administración de biden para una guerra que no le pertenecía en ucrania y hay mucha gente que todavía no entiende esa esa es la pregunta que yo me hago como hay gente todavía que cuando tú le preguntas por quién tú va a votar yo defiendo el derecho que usted tiene a votar lo defiendo completamente pero como hay gente al sol de hoy a este momento que tú le preguntas por quién tú va a votar y te dice que va a votar por camala harris porque tromel reyces que tiene eso que ver que tiene una cosa que ver con la otra primero no lo es está demostrado segundo no se supone que tú deberías estar preocupado por la economía del país por tu bolsillo por la seguridad de tu hijo porque en este país quien entró entre de manera legal o si don al tron se acostó o no con una persona no se elijo prieto una persona en algún momento no entiendo pero vamos a ver a alguien de la comunidad negra hablando de la diferencia entre los votantes demócratas y los republicanos para que usted tenga un ejemplo de que no hay un ley vi que prefiera trombo que prefiera los demócratas que prefieran el republicano que prefiera camala harris no vamos a ver ejemplo voy a traducir ha notado que hay una gran diferencia entre los botones de camala y de donald trump es un tron un votante de tron te va a decir el porqué él prefiere a tron te va a hablar de política te va a hablar de censura te va a hablar de inmigración ilegal te va a hablar de todos estos problemas que realmente importan pero tú le hablas a un votante promedio de camala yo le he visto en línea le he visto en persona y tú le preguntes por qué tú vas a votar por camala y no te pueden dar algo en específico o es grande es grandioso es una mujer de color y es una mujer y va a ser nuestra primera esto lo otro esta gente no te puede decir nada específico por el cual van a votar por camala no te puede decir nada que ha hecho no te pueden decir que ha hecho nada en los últimos cuatro años ellos van a pretender como que ninguno de los dos han estado en la casa blanca que es lo que nos han llevado al desastre que tenemos en la actualidad así que yo veo a la gente de Donald Trump realmente hablando de política salvando a América porque ahora mismo estamos en declive esta gente lo trata como si fuera algo vago como si fuera una conversación entre dos artistas Britney y Cristina Aguilera como Ariana Grande versus Selena Carper ellos solamente van emocionados o sea Kamala Harris es buena una buena persona la primera presidenta negra y es interesante que los medios tradicionales están callados con esto han invertido millones de dólares en tratar de crear una imagen positiva alegre que es la mejor de Kamala Harris y aún así ella apesta miren señores esa es la realidad yo vuelvo y repito usted tiene el derecho de votar por el candidato que usted quiera pero tú tienes que tener sentido y no es algo vimos el debate de Tampón Tampón Timmy Timmy Walls donde él básicamente en muchos aspectos no tenía una conversación él decía eslóganes de campaña y uno diría bueno esta gente se ha preparado porque hasta ahora solamente se ha visto eso que ellos hablan, hablan, hablan sin nada de sustancia y no responden la pregunta que se le hace específicamente a ti te hacen una pregunta de J y tú te vas por Z estamos a unos 30 y pico de días de las elecciones de los Estados Unidos y uno pensaría que Kamala Harris ya pasó ese punto pero sigue exactamente lo mismo miren esta pregunta que le hacen a Kamala y vamos a ver la respuesta para que usted vea que esto es una locura el expresidente de los Estados Unidos dijo que usted tiene cuatro años como vicepresidenta para hacer todas las cosas que usted ha prometido en campaña pero usted no lo ha hecho ¿es cierto? ¿o el presidente Biden no le dio o la limitó en alguna manera su rol como vicepresidente lo cual es mentira porque recuerden que Biden fue a The View y dijo Kamala Harris me ha acompañado en todo y ella es capaz de hacer todo lo que yo le he mandado a hacer recuerden eso lo tenemos aquí no voy a ir para que no se haga el video muy largo pero lo tenemos aquí ok, esa fue la pregunta ok, vamos a comenzar con esto creo que el expresidente está desesperado ella no sabe qué decir ella está mumbling ella no sabe qué va a responder ha dicho un grupo de desinformación no ha respondido a la pregunta y es porque él quiere distraer que él no ha ofrecido plan para los norteamericanos todo lo contrario quien no ha ofrecido nada absolutamente nada para los estadounidenses aparte de una política de economía una economía de oportunidad que nadie sabe lo que es eso es como decir yo le quiero ofrecer la posibilidad de que usted mejore sus vidas y que sean felices sí, pero ¿cómo? ¿cómo llegamos a mejorar la vida y ser más felices? ¿cómo llegamos ahí? no es que tú me digas que tú vas a crear una economía de oportunidades ¿en qué consiste ese plan para llegar a esa economía de oportunidades? Kamala Harris nunca ha dicho cómo se va a alcanzar eso pero sigamos yo hablé de esto antes quiero que usted vaya a sus rallies que están llenos y lo que tú vas a ver todo el tiempo él hablando de él todo lo contrario si vemos los rallies el último que vi de Donald Trump que fue aquí uno en Pennsylvania y otro aquí en Long Island Donald Trump básicamente lo que está haciendo ahora mismo es poniendo las palabras de Kamala Harris ella contradiciéndose en eso ha consistido la campaña de Kamala de Donald Trump en esta parte final incluso cuando yo aquí hay un video en el canal si usted no está en el canal suscríbase vimos un video donde Charlemagne the God Charlemagne the God un demócrata a carta cabal si lo pongo político RD creo que así aparece este canal político RD si usted ve esa entrevista que yo hice aquí ese video que yo hice aquí esta es Charlemagne the God hablando de eso si usted va a ese video se podrá dar cuenta que incluso los demócratas como Charlemagne the God se están dando cuenta de que las políticas de ella no tienen sentido pero de lo que tú no vas a escuchar a él hablando es de ti y de las necesidades que tú tienes no voy a seguir porque es bastante largo el video pero básicamente básicamente él no responde esto pero la realidad es que Donald Trump te habla de esto en sus en sus discursos esos son inmigrantes de mi país dominicanos venezolanos peruanos eso es en el en el en Marien son excursiones eso es cruzando el trecho de Marien para venir a los Estados Unidos son filas y filas y filas interminables ¿no le evito estar en contra de la inmigración? no yo estoy a favor de la inmigración pero estoy a favor de la inmigración legal no sabemos de los que están ahí quienes son asesinos no lo sabemos y aunque se quiera poner de que todos los inmigrantes son buenos no muchos mínimos inmigramos de nuestro país porque no tenemos la mejor vida pero vamos a ver ya este trabajo este anuncio que se hizo de que cerca de 13 millones cerca de que los 25 millones de inmigrantes que entraron a los Estados Unidos en esta administración de 20 a 25 han cometido muchos de estos delitos que vamos a ver ahora dice yo sé lo que el crimen como luce yo sé como luce el crimen y un indocumentado no es un delincuente dos inmigrantes venezolanos son arrestados en Houston por haber quitado la vida a una niña de 12 años yo sé como el crimen luce y yo le diré un indocumentado inmigrante no es un criminal otro indocumentado inmigrante de Ecuador fue arrestado en New York acusado de abusar de una niña de 13 años a plena luz un indocumentado de El Salvador fue arrestado en Oklahoma el abusó de esta mujer y le quitó la vida una madre de 5 niños de Maryland está repitiendo lo mismo lo mismo que un documentado ilegal no es un delincuente un indocumentado ilegal cuando cruza por la frontera de los Estados Unidos es un es un criminal por el simple hecho de usted cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México eso es un delito es un crimen usted no debería ser no debería ser yo estoy a favor de la inmigración pero estoy a favor de la inmigración legal venga legal este país venga a ser este país grande pero todos esos inmigrantes muchos de ellos criminales con delitos en su país que cruzan por la frontera señores es que lo vamos a volver a repetir no es posible que usted quiera venir a un país a buscar una mejor vida y usted lo haga mal pase su proceso migratorio páselo páselo y ven este país hágalo grande pero no venga violando la ley cruzando la frontera de manera ilegal eso no es correcto eso no es serio pero déjeme saber qué usted opina de las políticas tanto demócratas y republicanas en comentarios hola mi nombre es John Levy analista político y comunicador muchísimas gracias por llegar al final de este contenido recuerda suscribirte comentar y compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un video leemos todos los comentarios y sobre todo recuerda ampliar estas y otras informaciones en mi página web johnlevy.com johnlevy.com las noticias como son buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande